una persona neutral, él es la persona correcta para eso. Entonces, espero que cuando salga que sea, en cinco semanas en la final, podamos vernos nuevamente, yo estaré apoyándolo incansablemente desde aquí. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos ahora a Ariadna hablando de Romé, pidiendo obviamente votos para que lo salven. Y es que además comenta que espera mucho verlo hasta la final en cinco semanas y que en cinco semanas hay gran probabilidad de que tengan por ahí una cena romántica o una cita, esa cita tan esperada. Y es que comenta que Romé le ayudó mucho dentro de la casa a ser fuerte, a no dejarse rendir, que es el que le daba consejos, que es que la mantenía con los pies en la tierra. Entonces, pues simplemente le tiene un gran cariño y espera mucho verlo, pero en cinco semanas para tener esa cita. Yo quiero tanto a Romé, de verdad que ha significado tanto para mí en este paso. Sin él, no hubiera podido aguantar todo lo que aguanté, porque siempre que yo estaba cayéndome, él me levantaba. Siempre que estaba triste, él me hacía ponerme feliz. Entonces, literal, como si fuera su complemento, comenta que es Romé y por eso mismo le pide a todos que lo salven. Y ya esperemos ver si saliendo se hace esa cena romántica entre ellos dos o simplemente era parte del show. Ponerme feliz. Siempre que necesitaba esa voz de apoyo, esa voz de la razón, una persona neutral, él es la persona correcta para eso. Entonces, espero que cuando salga, que sea en cinco semanas en la final, podamos vernos nuevamente. Y pues bueno, como ahí vemos, dice que espera que salga en la final y que cuando salga, espera verlo nuevamente y se concrete esa cita. Que sea en cinco semanas en la final, podamos vernos nuevamente. Yo estaré apoyándolo incansablemente desde aquí afuera. Y bueno, quien quita, podamos tener ese date. Y ahí está, dice que quien quita que puedan tener esa cita y bueno, esa cita se pueda convertir en algo más. Estaremos atentos a que salga, dice ahí Ariadna, que en cinco semanas para que se dé a cabo esa cita. Estaría muy interesante ver eso, eh. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto de lo que dijo aquí Ariadna de Romé.